Pertenecer a un grupo de gamers es invertir tiempo, inteligencia y destreza. Así lo demostraron los finalistas en el torneo Rainbow Sixth Cups de Ubisoft y la Liga Mexicana de Videojuegos. Una consola, lentes, controles, luces, música y acción en la pantalla. Es lo que a los integrantes de los equipos Shadows y Sports Club y Xenocide Gaming, primer y segundo lugar de la competición, les emociona. Yo antes decía que los videojuegos te quitan la vida social y que dejas de ver a tus amigos en vida real y así, pero te das cuenta poco a poco que no es necesario salir con tus amigos reales cuando de verdad conoces a gente que sin fijarte en tu apariencia, sin fijarte en cómo luces, te aceptan y te toman como prácticamente una familia. Un mundo donde la tecnología es parte de la cotidianidad. Una actividad que los jugadores definen como un estilo de vida, donde sin desatender sus actividades, el triunfo proporciona estatus. Pues como equipo nosotros estamos ya ganando estatus, nosotros es lo que queremos llevar a lo mejor un poquito más de patrocín y que ya nos puedan apoyar con, pues a lo mejor controles, sillas o demás accesorios que necesitemos para el Xbox, pero pues más que nada es eso y el orgullo de ser campeones ante la comunidad. Sí se dedica una gran parte, pero no se descuida el resto de las actividades, ¿no? Todo lo que es videojuegos y todo en exceso es malo, ¿no? Todo lo que llega a ser un exceso es malo y es dedicar buenos tiempos y es cuestión de educación con las familias. Con información de Claudia Pacheco y Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Gracias. 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 Gracias.